Que hoy, mañana y siempre, el Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, bendiciones y saludos. Hoy es lunes, inicio de la semana laboral. Y por eso estoy ahora, en este momento, pidiendo al Señor por ti, al inicio de este día, tú que estás levantándote, tú que vas de camino precisamente para tu trabajo, tú que ahora estás despertándote, que estás enfermo en tu cama, que estás caminando, que estás llegando a tu casa, pues bendiciones, a trabajar, a pedir al Señor por ti. Esta misa la estoy ofreciendo por ti, por tus intenciones, por tus necesidades, para que el Señor te acompañe y te bendiga. Recuerda que el Señor no te quita problemas, porque nos va a quitar la vida, porque los problemas son parte de la vida. El Señor nos da esa fortaleza. Como dice el Salmo, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ya estoy orando por ti, por tus necesidades. Ya puse en manos del Señor tus difuntos que tú me has enviado. Así que sigue enviando también tus oraciones, tus necesidades, tus peticiones, peticiones para ponerle en manos del Señor en el altar de la palabra, el lambón y el altar eucarístico, que es Cristo mismo que nos da esa fortaleza. Así que ya he puesto las 33 misas continuas que estamos orando por tus intenciones, también por tus difuntos y en especial para que el Señor te dé fortaleza y ánimo. Así que ánimo, el Señor te bendice. A pesar de todo, Dios está conmigo. Pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya, Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que estamos en la semana número 19 y la semana tiene siempre su tema. El tema de ayer, pues de domingo, que es el que marca la semana, es Jesucristo el pan de vida, la Eucaristía, que debemos no solamente tener la parte de la palabra, sino la parte también de la comunión. Por eso siempre les exhorto a las personas que no estén casados por la iglesia, que puedan confesarse, que puedan buscar la manera para sacramentarse, para uno poder recibir plenamente al Señor. Hay personas de nosotros, lamentablemente, que sí, que son católicos, pero parecemos protestantes porque pasamos la vida entera yendo a las misas, nada más escuchando la palabra, la palabra, la palabra. Vamos a los grupos, aleluya, gloria a Dios, alabaré, alabaré. Y no comulgan eso fatal, y así no hay que comulgar. Eso es fatal de cariño, ¿verdad? Pero hay que tratar, vuelvo y repito, de tener la comunión plena con el Señor. En esta semana vamos a estar leyendo en la primera lectura, año par, 2024. Vamos a estar leyendo en la semana número 19 el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel era un profeta, sacerdote, también hijo de sacerdote del Antiguo Testamento, que se crió también en el templo y le tocó un momento difícil de profetizar porque él estaba profetizando en contra, precisamente decía que eso iba a ser arrasado, el pueblo, todo, porque no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Pero si fue en el tiempo ya, en el 587, cuando hubo el destierro de los israelitas para Babilonia. Entonces Ezequiel le decían el loco porque él hacía muchas cosas para personificarla. O sea, por ejemplo, hacía hoyos en la pared, decía, y se cargaba todos los muebles, lo tiraron entre un pozo, en fin. Ezequiel pasó mucho trabajo y tenía muchas visiones, muchos sueños, pero los aterrizaba, claro está. Y Mateo, como siempre, hablando de la misericordia. Así que vamos a escuchar en esta semana, pues a Ezequiel y también a Mateo, que nos va a dar ese ánimo y esa fortaleza para predicar, para cumplir la palabra de Dios, pero sobre todo también para tener misericordia de los demás como Mateo. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel hoy y toda la semana. El día 5 del mes cuarto, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, me fue dirigida la palabra del señor Amí, Ezequiel, sacerdote hijo de Busí, en el país de los caldeos a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían cuatro seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud, o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre desde la cintura para arriba. Desde la cintura para abajo vi también algo como fuego que difundía su resplandor, parecido al arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor cuando yo la vi caí rostro en tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 148 vamos a responder. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio que está tomado el evangelista Mateo en su capítulo 17, versos del 22 al 27. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro, los recaudadores de impuesto, para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, Sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, A los extraños. Entonces Jesús le dijo, Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago, eche el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados, que así sea. Que Dios Todopoderoso hoy y siempre, y sobre todo al inicio de esta semana laboral, el Señor te bendiga. Hay que ser agradecidos de Dios. Vamos a pedir muy especialmente por las personas que no tienen trabajo, o sea, que no tienen empleo, para que el Señor Todopoderoso les otorgue ese empleo para poder ganar el pan con el sudor de su frente, no con el del frente, que hay gente que nada más vive mirando al otro para poder cogerle prestado, robarle, engañarlo, viviendo siempre del sudor del del frente, no de su frente. Así que no se equivoquen, que hay gente que interpreta la palabra para su beneficio. Entonces, pedir al Señor Todopoderoso también que les anime a todos los vagos, a todos los araganes, a todas las personas que no quieren trabajar y que los que tengan el deseo y que tienen, pues que el Señor le consiga también, digamos, ese empleo que puedan trabajar. Cuando uno quiere, uno busca la manera. El que quiere, busca soluciones. El que no quiere, busca excusas. Y hay mucha gente buscando excusas para no trabajar, para no crecer en el amor, para no perdonar, para hacer tantas cosas. Son unos vagos espirituales. Y el Señor Todopoderoso, pues, nos anima a nosotros, de verdad, a trabajar y sobre todo a cumplir con nuestras obligaciones. Miren en este evangelio de hoy, como el Señor también paga el impuesto que hay que pagar. O sea, que también uno tiene que echar hacia adelante. Miren, para salvarnos, nosotros tenemos, vuelvo y repito, que orar, las misas, las oraciones. Pero esa oración tiene que llevarnos a cambiar, a transformarnos, que es la segunda parte, digamos, del crecimiento espiritual, a ser mejores. Así que esa oración, esta misa, tiene que llevarnos a decir menos malas palabras, a no dar tanto boche, a estar siempre contentos y alegres, aunque uno esté triste por dentro, pero uno está llamado a hablar bien, que hay gente que le gusta de una vez empezar a tragarse el otro. Hay que cambiar, señores, hay que dar testimonio. Y sobre todo también en esta visita que hicimos a Estados Unidos, allá a New York. Cuánta gente buena, cuánta gente que nos acoge. Pero muchas veces tienen el problema que está muy acelerado. Sí, veíamos mucho aceleramiento, muchas cosas, y quieren como hablar, 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 hablar mucho. Vamos a meditar. Ustedes que tienen la oportunidad de tener cosas allá, pues vamos a tratar de meditar. A veces uno se mete, muchas veces, como mucha gente allá, en líos y en problemas por querer tener cosas materiales y materiales y materiales, y competir con fulano. Y que si este se compra esto, yo quiero comprarme lo otro. Vamos, tranquilidad, a desacelerarnos, de verdad. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, les proteja, les acompañe siempre, y podamos nosotros cumplir con nuestro compromiso. Recuerden, hay que orar, hay que orar, hay que ir a misa, hay que cambiar, ser mejores, no ser tan habladores, tan pelioneros que son muchas veces, con los hijos, con la familia. Hay que cambiar, hay que ser una persona, digamos, de bien. Usted, madre de familia, que es la que está bregando directamente muchas veces con esos muchachos, con esos hijos, con esas situaciones, pues tranquilidad, que el Señor te bendiga, te dé paz y te dé juicio, y más o menos te haga cerrar un chin la boquita, ¿verdad? Porque a veces te parecen, bueno. Pero ánimo en el Señor y que el Señor les acompañe, y el Señor te bendice grandemente. Bendiciones y ánimo. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que nosotros también demos testimonio de vida, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todas las personas que piden oración, tantas personas que tienen problemas y dificultades, tantas personas enfermas, tantas personas con situaciones familiares, con problemas con el esposo, con los hijos, con problemas también financieros, para que el Señor Todopoderoso le vaya aclarando la mente y no sean tan derrochadores, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, también te presentamos a las personas que piden las oraciones de las misas, de las 33 misas, también los que piden siempre oración. Bendícelos. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y a la te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón, comprito y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os amne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os amne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la mirada cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todas las intenciones que ustedes envían y que ya puse al inicio de esta misa, Señor, y que tú bien conoces, por todas las situaciones que hay. También, Señor, te pedimos por las 33 misas continuas que estamos celebrando, en honor, las misas gregorianas, a muchas personas que han fallecido, pero también de liberación, de liberación de muchas enfermedades que están acabando con la familia, las loqueras que se nos meten, cuántas mañas, Señor, que tenemos, cuántas mañas, cuántos pareceres que nos creemos mejores que los demás, sí, ellos son loqueras, vamos a pedir al Señor que nos quite esas loqueras que tenemos, que nos quite esas mañas, que nos quite creernos más que los demás, que nos quite a nosotros esa araganería, y nos dé también salud, y nos dé también la prosperidad, para uno poder salir también de esas deudas. Señor, te pido también muy especialmente, al inicio de esta semana laboral, por todas las personas que son liosas, por los siglos liosos, los que piden prestado y no quieren devolver, los que están gastando más de lo que necesitan, y después están enredados, y después están, ay, Señor, ayúdame, por loco viejo muchas veces, y loca vieja que son, así mismo, Señor, dale juicio, dale juicio, para que puedan saberse administrar, Señor, y ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, en el amor de Cristo, nos damos la paz, esa paz que sana, que salva, que transforma, la paz del Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Ve aquí a Jesucristo el Señor El Cordero de Dios el que quite el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Oh mi Jesús Señor y Redentor Creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente Pido Señor comulgar contigo espiritualmente Para fortaleza de mi espíritu Salvación de mi alma y bienestar de mi familia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Cuerpo y sangre de Cristo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme Señor en tu amor Y nos ayude a conseguir la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Sigamos pidiendo al Señor por el bienestar físico, emocional y financiero De muchos de ustedes La mayoría de las personas no es que no consigan Es que no saben administrarse Cuando usted coge el camino de la vanidad en las mujeres O del orgullo en los hombres Por querer presentar Hay que tener el último teléfono Hay que tener Comprar las últimas cosas Las últimas joyas Las últimas ropas para que me vean Entonces ahí el dinero no le va a dar a usted Porque usted está agradando a gente Que no le importa Que como quiera lo critica Usted tiene que tratar de centrarse En lo esencial y lo necesario Trate de conseguir sí su casa Y de tener digamos acá hasta en que moverse y eso Pero después todo lo otro es vanidad Comer también Ayudar a comer modestamente Bien O sea Tratar Bueno y repito De ayudar a quien lo necesita Que hay gente que se mete en líos Porque el hijo le está pidiendo esto Este le está pidiendo lo otro No Señor Edúquelo Y usted verá como usted Y edúquese usted también No lo quiera todo Que hay gente que va a la tienda Y se lo quiere llevar todo Igual que los hombres con la herramienta Y con las cosas Tienen el garaje lleno de tantas cosas Que nunca le van a poner la mano Y así no Por eso la vanidad Las ropas y todas esas cosas Hay que dar Hay que ayudar Dar de comer al hambriento Vestir al desnudo Como estamos haciendo también acá Hay que ayudar señores Porque es que no nos vamos a salvar La salvación viene del cambio de vida De no pelear tanto De ayudar Usted no le pelee tanto a ese hombre No lo desespere Usted hombre No le pelee tanto a esa mujer Ayúdela Agrádela también Pero no comprándole porquerías Y cosas así Sino ayudándola siempre A echar hacia adelante Al igual también Que en la familia Hay que tener Y hablar todo Usted aunque gane el dinero Usted no lo puede malgastar Diciendo yo compro lo que yo quiera No Porque si usted se casó Está al servicio de su familia Hay que saberse administrar No se lo beba todo No lo bote todo Ayude también No solamente Yo sé que muchas veces No se puede ni siquiera ahorrar Pero por lo menos Que le dé A sí mismo Que le dé Porque hay gente que se mete en líos Y se mete en cosas Por estar de vanidoso Pues vamos a pedir al Señor Todopoderoso Que les bendiga Y sigamos orando Y colaborando Con la causa de Dios Dando de comer al hambriento Vistiendo al desnudo Sigan enviando sus cajas Para seguir Vistiendo al desnudo Dando de comer A más de 86 familias fijas Y todas las personas Que se benefician de esto A la dirección De enviar las cajas Parroquias Santos Arcángeles Piedra Blanca Abonado Y mi número de teléfono Para que sigan enviando las cajas Y las medicinas también Que compramos a los pobres Y mañana Dios mediante Vamos a inaugurar La casa de Doña Altagracia Así que Gracias y bendiciones Y seguimos En el amor de Dios El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén En Cristo Jesús El Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Y recuerden El que tiene mucho Que de mucho El que tiene poco Que de poco Pero no nos hagamos Los chivos locos Hay que ayudar Hay que ayudar Y hay que cambiar Y ser mejor Bendiciones Y no sea tan flojo Y no sea tan flojo Y no sea tan flojo Y no sea tan flojo